que estaba prestando sus servicios en la ciudad de Asunción, dejó su motocicleta en la vía pública e inmediatamente un delincuente apareció para llevar el biciclo. El delincuente primero hizo una pasada y al poco tiempo regresó para acercarse a la motocicleta que estaba estacionada frente a una casa en el barrio San Cristóbal de la ciudad de Asunción. En menos de dos minutos, como pueden percatarse, el hombre primero cortó los cables, luego rompió el seguro del manubrio y tras subir a la motocicleta dio una patada para poner el motor en marcha y luego escapó del lugar. Allí está haciendo una maniobra correspondiente este delincuente, luego sube al biciclo, como van a ver, y posteriormente huye del lugar. El propietario, Arnaldo González, trabaja como pintor y dijo que todavía le falta pagar 11 cuotas de 480.000 guaraníes por esta motocicleta. Ahora pide la colaboración de la gente para recuperar el biciclo. Acá está la moto de mi hermano y así ya está mi moto. Y es mi moto la que manipulan y llevan. ¿Ya directamente? Directamente, sí. ¿Viendo que era más nueva esta moto? Sí, más nueva. Es del año 2020. ¿Y cuántas cuotas te faltan por pagar todavía? Y lo que resta del año todavía, hasta noviembre, 11 cuotas son. ¿Qué moto aproximado estás pagando por tu moto? Y...